bueno mi gente esta serie de videos esta bonita si fuera en el turno que teníamos antes en el turno de las 4 y un chero se rajo las patas porque las metieron en un oro en aquel río ya esta bonito para andar en neumático donde fuimos a grabar aquel día para andar en neumático si esta chula no hombre no creo yo si ahorita esta otra parte aqui bonita le da miedo de venir venia incómodo se siente no me lo echaste mirenme a mi yo por ir corrigiendo esa baguja y me vuelve la gordura No me tiras. Gina, pero vos habías quedado abandonado ahí? No me llevó el tip-top por ahí, la risa de ella. Esa es aquella piel. Yo creía que estos gordototes se quería poner en los pies. Y los detalles así quedaban. Dale vuelta, le digo yo. Yo pero tenemos que guardar los golpes en las piernas. No, no, eso es otra. No, pero en la cara era de la cara. Así o como sea uno. Venía a ver para allá. Vamos a ir nosotros. Dale, para aquí nos esperamos. Dale, para aquí nos esperamos. No, no está bien. No, no está bien. Entonces puedes agarrar el tiempo. Dale, hay que nos voy a agarrar. Dale los tisones. No, no te lo voy a agarrar. No, no te lo voy a agarrar. No hay muchos tisones. Bien. Lo voy a agarrar otra vez. Lo estoy tanteando, a ver si me lo voy a agarrar. No, no está bien. Me dupé. Dale. Chele. Chele. Dejan venir de las pasadas aquellas. Sí. No, 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 no. Vamos a ver si te detrás. Vamos a ver. Vamos a ver si te lo voy a agarrar. No, no, no. Vamos a ver si te lo voy a agarrar. cuando nos anda mojando va Sofía ganas de comer dan hambre deja caída no, los videos de las luchas ya pasó ahorita están saliendo mi papi si le han gustado los videos yo lo estaba viendo mi papi es bien el computador de salud es para ti de veras allí también en mi casa todos ven los videos y se quedan picados cuando esperando el otro pero es que están bonitos los videos ahorita están haciendo buenos capítulos si, están buenos yo he estado mal porque el día que llovió recio me molestó el internet si igual Gina Rodríguez anda con con bajón decimos nosotros aquí Gina y esa hey Gina hey y esa mezcla que me llega viejo enseñar el chile es que Gina sabe combinar dale viejo miren que bueno lo que se va a tirar Gina miren mañana una gran huequita una una bolsa de tortillas alapeños con no hombre es que ese chile se ve rico Gina saca un brócoli Gina saca un brócoli miren como se ve eso gente se ve buenísimo y tenemos el público que ya están esperando ahorita voy para ahí miren este río ahorita está hermosísimo vamos a ver que onda Por aquí creo que vamos a agarrar unas mejores tomas Por los hipotes que vienen en los neumáticos Y allá están los que nos están esperando Miren que emoción Por si alguien le quita el neumático Los muchachos allí van a estar esperando Y los hipotes andan hasta por allá Primeramente yo en el verano Tal vez le mostramos algunos lugares bonitos Porque ahorita que es invierno no podemos andar por allá Pero me imagino yo que para el verano Podemos enseñar otras cosas bonitas Porque El Salvador tiene lugares bonitos Esa Daniela tiene valor Esa es una adrenalina pero chulada Yo ya lo he hecho Y vienen casi que en pareja Miren llegaron Sanitos Y allá viene Uy Pero Aquellos tres vienen Hombre al agua Omar Omar fue Omar cayó Pero sobrevivió Evelyn Yo a Evelyn le tenía miedo Y Omar Y Omar quedó Este El solo Esperate estoy pegado Bueno Bueno ya la Evelyn Nunca había tirado Pero quizás se asustó No 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 Es que tres Abusar Tres Abusar No, no va a salir, no la grabamos. ¿Y ya ha puesto todo? Sí. ¿Quién va ahora o fue? ¿Ya? ¿Hay dos? ¿Entonces este? Deja hasta allá arriba. Pero mira ahí arriba donde está la piedra. Está una piedra lajada con lajas. Hay que meterse un carto para emitir los trabajos en el ciclo rato. Sofie, venga a ver. No, yo no. ¿Ya no? ¿Ya no vamos a ir? No, está bien. Una nacha. Ya veo que son decididos todos. Ahorita va Carreño. ¿Grabas mi caída? Sí, ¿cómo vas a creer que te vas a caer? ¿Vos estás preparado? No. No se ande golpeando niña. No se ande golpeando. Eso es malo. Ah, ya no se ande golpeando el volado. ¿Qué? No la hice, pero los niños cumbidos me hicieron. ¿Y eso no lo hice ahorita? Sí. Pero es que ahorita no se confía en las piedras. Están todas lisas. Sí, yo bien confiada. Ahorita están todas lisas todas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo pensé que usted iba a caer y Omar, pobre que vos. Allá flotando el sol. Me huele más esto que iba a decir qué es cuando me caía. El problema era de que nosotros al lado que yo venía había más pesor que al lado que venía Omar. Sí. Cuando nos bajamos Omar. El pesor hay que anivelarlo. Sí, sí, no, 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 no. En cambio con la gana ni quedamos bien porque los dos pesamos igual. Y yo peso más que lleno. Sí, la sopa me fue más que lleno. ¡Uy! Y no, le dije yo a la Evelyn, pues. ¿Verdad Evelyn? Ajá. Bien, que entiende eso. Bueno, yo creo que no lo voy a dar porque es a mi madre. Es a mi hijo. No, pero es que aquí está bonito para detenerse porque está más... Está más desplayada el río. Daniela hacía buenas técnicas tiene para orinar. Y a él he aprendido yo. ¿También vos? Sí, ella me ha enseñado. Y hay gente que dice que esta agua es bien aseada. Dice, toma agua. Así como le pasó a Omar. Así como le pasó a Omar una vez allá arriba. Gina Rodríguez está ocupada ahorita, anda con bajón. Sí, pero es que a las cabales cuando hagamos otra serie de mojarnos hay que traer bastante comida porque da hambre. ¿Verdad? Sí, no, en serio. ¿Fiel? Sí, no, no, salen el río. ¡Jajaja! No está muy pinto. No, no, no está muy pinto. No, está muy pinto. Es un río de marón grande, Valper. Qué lópro mira. Es un río de los ríos. Ya viene. Yo lo voy a agarrar más arriba porque... Por aquí los agarro, pero bien... Ayas, saving Es una bonita adrenalina tirarse en neumáticos No es peligroso, solo hay que saber relajarse Están planeando su... Creo que salió No, 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 no Y allá viene Carreño Me dio vuelta Carreño Ya viene Omar Está bonito este Vamos a ir a platicar con estos muchachos Bien, hay más Solo te echaste tu comida y reaccionaste otra vez Yo ahorita no he encontrado un chiflón que me guste ¿Puedo ir a buscar? No, podemos ir ahorita aquí a Milita También A ver uno A Cucurucho Donde sea podemos ir No, hombre Podemos ir a buscar otro Estos chiflón no lo ganan porque nosotros somos El contador Es para ti Así es Suenale Me llega Todos los ánimos que andan puestos estos muchachos Estos días han estado con todo ¿Verdad Gina? Bien ¡Así que saludos gente ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!